Ya se acerca el día de la Navidad, día de paz y felicidad. Se acerca el nacimiento del niño Jesús, Él nos traerá la luz. Ven y expresa tu alegría por esta Navidad, participando en el Festival de Villancico 2019, sábado 21 de diciembre, a partir de las 8 de la mañana, en la Plaza de Armas de Huancabelica. Inscripciones en la Parroquia El Sagrario, teléfono 067-48-0282. Cantemos al niño Dios en unión a los ángeles y de la creación. Organizan la Parroquia El Sagrario y el Gobierno Regional de Huancabelica.